Que nosotros los artesanos y todos ustedes en el taller o en casa están acostumbrados a ver Vamos a realizarla en un material distinto, vamos a realizarlo en vidrio El decoupage nos permite aplicar a distintos objetos, a distintos materiales Por eso es una técnica, digo yo, tan querida por todos nosotros que amamos las artesanías Y hoy, bueno, lo vamos a aplicar en un plato, en un plato para decorar Si tengamos en cuenta que esto es un plato no para comer, sino para poder lucirlo en nuestra casa o en la casa de algún amigo Porque no si queremos regalarlo, es una técnica muy sencilla, solamente tenemos que tener algunas cosas en cuenta Hemos visto en otras ocasiones decoupage y básicamente las indicaciones son las mismas Pero bueno, es interesante poder repasar y poder ver que esta técnica tan simple y tan querida Podemos aplicarla a un objeto como por ejemplo un plato de vidrio Vamos a comenzar a trabajar y tengo en mi mesa una variedad de servilletas de papel Y quiero contarles que en cualquier artesanía van a encontrar el diseño que ustedes gusten Quizá tenemos un plato de vidrio en casa y de repente queremos decorar y ese diseño que se asemeje a la decoración de la casa Bueno, les cuento que hay una infinidad de diseños en servilletas de papel que va a servir para este trabajo También les quiero contar que hay servilletas que quizá tienen rayas, círculos Y nosotros mismos podemos crear un diseño, sin tener que ser un diseño que ya trae la servilleta Como en este caso que trabajamos flores Podemos nosotros mismos realizar el diseño que queremos Vamos a comenzar a trabajar entonces Aquí tengo el plato de vidrio y lo tengo invertido Nosotros vamos a trabajar el decoupage en la parte posterior del plato Entonces ya tengo un diseño ubicado y lo primero que vamos a hacer es recortar la servilleta Teniendo esto en cuenta, que la servilleta de papel tiene dos capas de papel Entonces vamos a retirar ambas de esta manera Para que el diseño quede bien, se note bien y que quede bien simple Es importante sacar los dos papeles, tenganlo en cuenta Y lo vamos a apoyar armando el diseño La cantidad de flores va a ser la que ustedes quieran Van a armar ustedes mismos el diseño Y lo que vamos a hacer es aplicarlo con pegamento para papel de empapelar Pueden también usar en el caso que no tengan Barniz acrílico, también va perfectamente con el decoupage Entonces, con un pincel suave, y esto también es importante Porque es muy delicada la servilleta de papel Vamos a ir desde el centro hacia aflu Que no se nos arrugue Entonces, de manera muy delicada Vamos a ir aplicando Esto es muy sencillo y como les decía, es reiterativo Porque quizás en otras ocasiones hemos visto esta técnica Y es muy básico Tengan siempre en cuenta estos datos Que son pocos, pero son muy importantes a la hora de trabajar con decoupage Les quiero contar que si ustedes pasan Voy a girar un poco el plato Trabajen siempre cómodos, como les digo siempre Lo que puede pasar es que, y seguramente va a pasar Que el pegamento pase un poco lo que es el diseño La servilleta de papel No se preocupen Porque después, una vez que esto seca Van a raspar el plato con un cúter Para quitar todo el excedente De todas maneras, les cuento que este pegamento Apenas se trasluce No se hagan problema Porque es una técnica sencilla Para aprovechar, como les digo siempre Entonces, de todas maneras, siempre delicado Entonces, una vez que aplicamos bien Y ustedes van a aplicar la cantidad de diseños De dibujos que hayan elegido en este plato Y una vez que tenemos esto Tenemos una combinación más Vamos a trabajar con pintura Pintura acrílica ¿Qué hice yo? Bueno, se me ocurrió hacerle unas hojas Como para complementar estas flores Simplemente con pintura acrílica Entonces, y un pincel Vamos a ir colocando, en este caso, hojas Entre medio de las flores De esta manera Tengan en cuenta no tener muy aguada la pintura Y sí podemos darle varias manos Rellenamos De esta manera Y así entonces vamos a completar este diseño La base es el decoupage Pero tengan en cuenta Que nosotros podemos completar perfectamente este plato Vamos al siguiente paso Entonces Que es donde yo ya tengo ubicadas Todas las flores Y pintadas las hojas Entonces, lo que vamos a hacer ahora Y por esto les decía que Tengan en cuenta que podemos decorar con pintura acrílica ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a utilizar pintura sintética Queda perfectamente protegido Tanto la servilleta de papel Como la pintura Entonces Importante Trabajar con pintura clara ¿Para qué? Para que no nos opaque el diseño Si los colores tan lindos que elegimos Vamos a aplicar entonces De esta manera Siempre a una altura Para no Para que no se nos chorree Si la pintura Ténganlo en cuenta Y sí podemos aplicar Varias manos No se apuren con cubrir todo Con la pintura en aerosol Porque podemos dar otra mano Y quizá Es preferible entonces Que podamos Pasar dos manos Y no que el trabajo Se nos arruine ¿Sí? De esta manera entonces Trabajo Terminado Algo muy sencillo De realizar Una técnica Yo creo que Adorada ¿Eh? Y yo sé Que ustedes la van a utilizar En un material Como el vidrio Para poder lucir en casa O poder regalar Bueno Espero que lo aprovechen Vamos a ver entonces Los pasos que seguí Para realizar esta técnica Recortar el diseño De las servilletas De papel Y descartar Los papeles De la parte posterior Pegar las flores De papel En la parte posterior Del plato Pintar hojas Para completar El diseño Dejar secar Pintar toda La superficie Decorada Con esmalte En aerosol Blanco mate Y dejar secar ¡Suscríbete al canal!